¿Qué tal? Buenos días. Hace algunas horas, en la madrugada, los diputados de Morena y sus aliados tomaron la decisión de aprobar finalmente el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el próximo año y le han dado un golpe durísimo a Jalisco. Como lo veníamos explicando, ese proyecto de presupuesto implica una reducción de los recursos que recibiremos en nuestro Estado para atender los temas de seguridad, de salud, de educación, la agenda de trabajo que tenemos en Jalisco, una reducción de 9.200 millones de pesos. Es, sin duda, un golpe muy duro para nuestro Estado. Es una noticia lamentable, es una decisión que lastima a los intereses de Jalisco y, sobre todo, va a afectar la vida de los jaliscienses y, por ello, como lo habíamos anunciado, después de esta decisión tenemos que dar un paso adelante. Un paso adelante por la defensa de Jalisco. Y por eso, el día de hoy, quiero platicarles que invité a un periodista reconocido de nuestro Estado, a un ciudadano ejemplar, respetado, con una amplia trayectoria en los temas de comunicación, pero también con conciencia sobre la responsabilidad que todos tenemos para defender a Jalisco y para poder construir un mejor futuro para todos. Le pedí a Enrique Tusei aceptar la invitación a coordinar un esfuerzo para integrar una instancia ciudadana por la defensa de nuestro Estado. Una instancia ciudadana que tiene que incluir a mujeres y hombres comprometidos que garanticen que la discusión sobre el futuro del pacto fiscal y todo lo que eso implica sea una discusión que esté ajena al proceso electoral. Una discusión que se haga estrictamente apegada al interés supremo de cuidar a nuestro Estado. Le planteé a Enrique la invitación con el compromiso de que se va a respetar el carácter ciudadano de este espacio, que ahí será el lugar en donde se puedan procesar el análisis, el debate y las decisiones sobre tres agendas muy importantes. Primero, sin duda, la agenda de participación ciudadana y en específico el tema de la consulta sobre la permanencia de Jalisco en el pacto fiscal. Esa consulta tiene que ser un ejercicio de participación muy bien diseñado, muy serio y sobre todo que garantice que el uso de esta herramienta de participación ciudadana pueda verdaderamente fortalecer los procesos de toma de decisiones que tendrán que llevarse adelante en el Congreso del Estado. Segundo, una mesa y un espacio de reflexión muy importante sobre el tema fiscal, para poder tener claro lo que implica esta decisión, los márgenes de maniobra que tenemos, cómo le va a afectar a los ciudadanos una decisión de esta naturaleza. Y tercero, por supuesto, una agenda de trabajo para analizar las implicaciones constitucionales y jurídicas en lo general de medidas como las que se van a discutir en los próximos días. Enrique aceptó la invitación y te lo agradezco mucho, Tocayo, lo valoro mucho, va a tener una enorme tarea para primero hacer una integración de esta instancia, para hacer una agenda y una ruta de trabajo. Va a ser un proceso que nos va a llevar algunas semanas, pero nos vamos a preparar muy bien y lo quiero decir con toda claridad, nos vamos a tomar en Jalisco muy en serio la reflexión sobre el futuro de nuestra permanencia en el convenio de coordinación fiscal. Una vez más, siempre vale la pena aclarar, porque luego se quieren desviar la discusión, no estamos siquiera poniendo sobre la mesa la discusión sobre si seguimos siendo o no parte del pacto federal. Nosotros somos mexicanos y estamos orgullosos de serlo y no queremos dejar de ser parte de nuestro país, al contrario. Lo que queremos es que Jalisco tenga una voz que sea escuchada, que verdaderamente la idea de la república se fortalezca y que podamos reforzar los principios federalistas que en mucho se crearon, se impulsaron y se fortalecieron aquí en Jalisco. Por eso, Tocayo, gracias y espero que el proceso que viene se lleve correctamente. Creo que vas a tener un enorme reto enfrente, pero sé que lo vas a hacer muy bien. Sí, gobernador, gracias por la invitación, gracias por tu apertura, porque esto lo conversamos en alguna ocasión y has dado un paso de que el gobierno no se acuese y parte en un proceso que no solo nos compete a los calicenses de hoy, sino también a los calicenses del futuro. ¿Y por qué acepté? Porque el pacto fiscal suele ser un concepto que no entendemos muy bien, pero que si lo bajamos a la práctica, el pacto fiscal significa inversión en escuelas, en hospitales, que los jóvenes en Jalisco puedan tener acceso a la educación, inversión en parques, en calles, todo lo que tiene que ver con la inversión que hace el gobierno, incluso el apoyo a pequeñas empresas, medianas, tiene que ver con el margen de maniobra que tienen los gobiernos para invertir. Por lo tanto, una de las principales tareas que vamos a tener como instancia ciudadana es decirle a los calicenses, a las y los calicenses, por qué es importante el pacto fiscal y por qué es importante que se involucren. Decir que esta instancia ciudadana que todavía está por nombrarse, que tiene muchos debates por venir, va a ser una instancia paritaria, los mismos hombres y mujeres, va a ser una instancia plural, en donde vamos a ver representados a todos los sectores de nuestra sociedad, desde la academia hasta la empresa, pasando por las organizaciones de la sociedad civil, que todos nos sintamos cómodos en ese espacio que quiere ser espejo de lo que somos como jaliscienses. A partir de ahí vamos a discutir la consulta, las opciones que tiene Jalisco dentro de la constitución de renegociar el pacto fiscal, porque ese es otro de los elementos que están sobre la mesa. Cualquier decisión que se tome va a ser en el marco de la constitución y en el marco de lo que nos determinan las reglas locales y nacionales. Y queremos que este consejo o espacio ciudadanizado sirva para definir fechas, sirva para definir preguntas que también estén dentro del marco de la constitución y sirva para involucrar a muchísimas personas y decirles que es momento de entender que este debate tiene que ver con su vida y tiene que ver con su vida cotidiana. Por lo tanto, ya me estoy comunicando con gente que está aceptando formar parte y la idea es que el gobierno sea el control de este proceso para que las y los ciudadanos podamos tener una participación directa y que estos temas, que son temas de Estado con mayúscula, no solamente tengan que ver con los políticos, sino también con la sociedad. Así lo vamos a hacer. Es el compromiso. Creo que nos conocemos también de hace años y estamos quedando en una ruta de trabajo que se va a respetar. Por supuesto, tengo que dejar en claro que mi responsabilidad como gobernador sigue siendo en todo momento cuidar y defender los intereses de Jalisco y de los jaliscienses. Este asunto del presupuesto va todavía a tener varios capítulos. Nosotros lo que queremos es dejar un mensaje muy claro que no podemos seguir permitiendo que en un ejercicio abusivo, con cerrazón, como se demostró en estos últimos días, la Federación le quita a Jalisco lo que es de Jalisco. Eso no podemos permitirlo. Y como en este asunto también están en juego los intereses de la gente, no es un asunto del gobierno, los recortes al presupuesto van a afectar a los jaliscienses directamente, pues llegó el momento de cerrar filas, de volver a hacer de este esfuerzo y de esta reflexión un ejercicio ciudadano, no un proceso de gobierno mucho menos, un proceso de partidos. Este es un tema de la gente y yo sé que el consejo, la instancia que se vaya a formar lo va a hacer muy bien, lo va a hacer de la manera correcta y gracias. Y aclarar una cosa, gobernador. Va a ser un espacio honorífico, es decir, no va a haber pago en ninguno de los que vamos a integrar este espacio, vamos a cobrar un solo persona, nada más para que no haya especulación. Porque luego todos estos asuntos de las instancias ciudadanas cuando entras a esa cancha cambian de lógica. Entonces fue lo primero que Enrique puso sobre la mesa, este es un asunto que están haciendo mujeres y hombres libres de Jalisco, que asumen su responsabilidad, que decidieron no quedarse al margen de una discusión histórica, porque esta discusión va a marcar la historia de nuestro estado, de nuestro país. Y por ello, pues una vez más, muchas gracias, sé que les va a ir muy bien. Y en los próximos días estaremos presentando a esta instancia quienes la integran y su agenda de trabajo. Y nosotros estaremos sí al pendiente del proceso que van a llevar, ayudando en todo lo que sea necesario, pero respetando también las decisiones y las conclusiones a las que van llegando quienes van a participar en este ejercicio. Gracias, doctor. Ánimo.